¿Quién es esto, mi señor? ¿Cómo tenemos? Ya grabaron ustedes, ¿no? Ya grabaron, ¿no? Buenos días, en este momento, una vez más, nos encontramos acá, este, intervenido por las autoridades policiales y acá han puesto materiales la cual no pertenecen, ¿no? Acá la población que ha estado hospedada el día de hoy. Por lo tanto, llamamos a las autoridades a hacer una verdadera investigación, un buen trabajo policial. Esa es la única invocación que tenemos en este momento para las redes. Gracias. ¿Quién es esto, mi señor? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto, mi señor? 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 Buenos días, en este momento, una vez más, nos encontramos acá, este, intervenido por las autoridades policiales y acá han puesto materiales la cual no pertenecen, ¿no? Acá la población que ha estado hospedada el día de hoy. Por lo tanto, llamamos a las autoridades a hacer una verdadera investigación, un buen trabajo policial. Esa es la única invocación que tenemos en este momento para las redes. Gracias. ¿Cómo lo tenemos? ¿Pero ya grabaron ustedes, no? ¿Ya grabaron, no? ¿No, no?